Con una participación de 20 municipios de la entidad, y los cuales aportarán 10 mujeres que serán capacitadas en contra de la violencia hacia las mujeres, anuncia el Instituto de la Mujer Zacatecana que se facultará en materia de derechos y otros beneficios a promotoras en Zacatecas, las cuales estarán preparadas para el mes de noviembre y así difundir lo aprendido en sus comunidades y municipios. Y estamos por entrar en lo que es la capacitación de las promotoras de la no violencia. ¿En qué consistirá esto? Bueno, es un programa que le presentamos al Instituto Nacional de las Mujeres y al INDESOL a efecto de que pudiéramos contar con los recursos suficientes para poder capacitar a todas esas mujeres y sobre todo darles el material para las capacitaciones. ¿En qué va a consistir? Bueno, que cada uno de los municipios que participan, son un total de 20 municipios, concurran con 10 mujeres comprometidas en lo que es la promoción de la no violencia. A ellas estaremos dándoles toda la información sobre lo que son los derechos humanos de las mujeres, qué leyes nos protegen, qué es la violencia, cómo identificar la violencia, qué tipos de violencias hay, a dónde podemos acceder para la administración y la procuración de la justicia, qué instancias hay para la atención de eso y sobre todo generar la conciencia en las mujeres o el reconocimiento de las mujeres cuando se vive violencia. Nosotros estamos clausurando todo el taller, todos los talleres y todos los trabajos que estaremos haciendo para el mes de noviembre, donde conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia y les estaremos entregando todos sus materiales, todos sus paquetes y a partir de ahí ellas podrán replicar todas esas capacitaciones a las que quedan preparadas precisamente con las comunidades. O sea, tendremos 10 mujeres promotoras de la no violencia ya muy bien capacitadas con todas las herramientas y con todo el material para poder llevar a cabo sus capacitaciones desde sus municipios y en sus comunidades. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.